qué tal amigos cómo les va muy buenos días buena onda para todos se termina el año se termina el año 30 bueno con todo con ganas un año la verdad que de mucha lucha para mí y para el semanario el bocón muchísima lucha muchísima lucha de un trabajo y una energía que le pusimos tremenda y que siempre en estas fechas uno hace sus balances y quiera uno quiera lo hace los balances y ve a ver cómo estuve qué fue que hicimos mira los logros mira las cosas que pasaron las buenas las malas analiza los errores que cometió que siempre son muchos y la verdad que este año estoy contento muy contento si paso raya la verdad es una felicidad y muy personal es la primera vez que tengo una felicidad que escapa más allá de los amigos de la familia de los grupos de gente que integro es personal me siento feliz muy feliz de una vez más a lo largo de esta vida tan intensa que he llevado haberme animado a decir lo que siento haber sentido la necesidad de expresarme con absoluta libertad sin medir las consecuencias y por supuesto sin tener compromiso con nadie y eso me hace a mí extremadamente feliz pase lo que pase de aquí más me hace muy feliz me hace feliz también que la gente lo reconozca hay muchísima gente cada vez más que reconoce esa sana intención que hemos tenido durante este año 2017 que se termina y tengo además los proyectos de siempre soy un gran proyectador creativo permanente no termino algo que ya empiezo otra mejor o más completa o la perfección y eso realmente es lo que seguiré haciendo hasta el último suspiro porque no sé hacer otra cosa no sé más que enfrentar las injusticias y vaya que hay injusticia en este país hemos tenido que soportar durante este año 2017 toda esta telenovela de raúl sendik que ha sido a mi entender lo más voluminoso lo más triste lo más peligroso y preocupante que hemos tenido que soportar todos los uruguayos siempre está la complicidad de la prensa en miren que siempre está la prensa mercenaria que se compone de medios de comunicación y de periodistas que simplemente son como les dije mercenarios al servicio de alguien que les paga y esa es la realidad lo triste que le pagan con la plata nuestra entonces termina siendo nuestros propios mercenarios pagos por nosotros al servicio de una asociación para delinquir compuesta por un sistema político realmente peligroso difícil de sacar y de combatir lo de raúl sendik que no esté preso todavía habla las claras de lo que es el poder judicial en nuestro país de cómo funciona de la enorme burocracia que hace de la justicia una gran injusticia sendik que tenía que estar preso pero por peculado sin la menor duda por las tarjetas corporativas porque qué hay que estudiar qué es lo que tiene que un fiscal y un juez estudiar tanto en un expediente cuando alguien le dan una tarjeta corporativa con la plata del pueblo uruguayo sacada como garrapatas humanas que son y se lo gastan cosas personales qué hay que pensar qué hay que analizar qué hay que interpretar por parte de un fiscal y de un juez nada está cometido el delito el delito se cometió pero lo cometió raulito sendik el vicepresidente de la república entonces se cagan se cagan de parados no se animan a decir y hacer lo que tienen que hacer pero lo van a tener que hacer a la larga o a la corta lo van a tener que hacer entonces se está manipulando todo el centro de poder el frente amplio la masonería la fiscalía general el el los órdenes que vienen del estado que no son uruguayos que manejan todo nuestra interna para ver cómo hacen para salvar a sendik o para por lo menos darle la sanción que sea menos fuerte si fuera juan pérez si fuera usted señor usted señora que nos están escuchando que somos simplemente ciudadanos comunes de este país ya estábamos en cana no tengan la menor duda que nos ponían las esposas por detrás nos tapaban la cabeza apoyaban en la mano en la nuca va para que entremos al patrullero y estábamos en cana y todavía en este país cuando va en cana don nadie que somos nosotros los giles de la película y los nabos de la película los pobres desgraciados que dejamos nuestras vidas trabajando y aportando los impuestos más caros del mundo porque los cara de piedra que ocupan los lugares del ministerio de economía y la presidencia de la república simplemente no han hecho otra cosa que seguir despilfarrando nuestro dinero en lugar de guardarlo ahorrarlo invertirlo y ponerlo en lo que son las reales garantías las reales necesidades que necesita el pueblo uruguayo lo han despilfarrado se han enriquecido muchos de ellos diputados que son estancieros y nunca trabajaron en sus putas vidas pero son estancieros van a ver su ganado otros senadores y diputados que tienen estancias forestadas y que fueron los mismos que votaron la ley de forestación es el país de la joda es el país de la joda no tengo la menor duda raulito sendí tiene que ir en cana tiene que ir preso porque cometió un delito flagrante que está probado acá no hay vuelta de tuerca acá alguien le dieron una tarjeta de crédito con la plata del pueblo uruguayo y la gastó mal la gastó en su provecho propio y eso más allá de abuso de funciones que también es el delito que cometió especulado es robo es quedarse con lo ajeno es meterse en el bolsillo con la plata de otro algo que no es tuyo y eso nos enseñaron de toda la vida nuestros padres y nuestros abuelos que quienes toma lo ajeno es un ladrón es un simple ladrón así que señores fiscales y jueces no le den más vuelta a la tortilla que tiene un solo lado este señor que fue obligado a renunciar por el frente amplio a la vicepresidenta de la república una vergüenza algo que no había pasado en la vida este señor tiene que ir preso tiene que ser procesado pero se sigue manipulando porque porque somos unos otarios porque los uruguayos nos recibimos de guampudos y nos quedamos callados y no decimos nada porque gritamos en las redes porque son guapos en twitter porque tienen ideas en facebook pero cuando hay que poner los huevitos arriba de la mesa no aparecen no aparecen sufren el síndrome de la fama de las redes sociales entonces vamos a tener que cambiar para el 2018 y que queden los buenos ya no voy a ir más a implorarle a esos líderes políticos líderes sociales que andan en la vuelta y que son honestos que vengan y que se unan saldré yo con mis 64 abriles a ponerle el pecho a las balas y vaya que se los voy a poner porque lo que he querido hasta ahora es unir es unir es tener la fuerza de la unión de poder vencer a este sistema político profesional corrupto y lo vamos a hacer y si tengo que ser yo porque no hay otro que tenga los huevos necesario por como para hacerlo lo voy a hacer tengan la seguridad que los voy a hacer y voy a estar al frente de todas las situaciones y al frente de la lista que me quieran dar porque no le tengo miedo a competir con esta manga de ladrones y sinvergüenzas y decirle ladrones y sinvergüenza en la cara y donde sea y probarle que son ladrones y sinvergüenza estaba leyendo recién un reportaje a mi querido amigo luis alberto juever luis alberto que va a renunciar en marzo a la presidencia del directorio del partido nacional y dice que va a renunciar para recorrer el país con miras a las elecciones de 2019 qué bárbaro qué bárbaro yo te pregunto luis alberto vas a recorrer el país con fines electorales de 2019 me imagino que vas a renunciar también al senado no no te tendremos que pagar el salario la partida de prensa las guato de representación la partida del celular no te tendremos que pagar para que tengas secretarios que no tenés y te meta la mala la plata en el bolsillo para que recorras el país con vías miras electorales y tanto hablas del frente amplio y tanto criticas al frente amplio y a michelini y haces lo mismo porque si te vas a recorrer el país como lo dijiste vos en el reportaje que está publicado con fines de las elecciones 2019 es decir que vas a hacer política electoral y además vas a cobrar el sueldo de senador me parece que nos estás estafando como nos estafa en la mayoría que salen a recorrer el país y tienen un cargo legislativo que vayan a trabajar y si probamos con trabajar tanto que hablan estos señores estos señores políticos hablan de los planes del mides que les pagamos a los vagos ellos son vagos también ellos son iguales a los que cobran con una tarjeta del mides y no trabajan vamos a probar trabajar de una vez en el uruguay a ver si podemos cambiar las cosas porque tenemos que bancar ñoquis en todos lados porque hay uruguayos que no trabajan porque están acomodados simplemente acomodados con el poder de turno que se disfrazan de paz esa comisión y viven en la televisión hablando y hablando como pero lata como loro haciéndole mandados al partido nacional como el señor graciano pascales que hace 15 años que no va a trabajar en antel donde llegó gerente según él por un concurso que hicieron gerente en un concurso hace 15 años que no va a trabajar que pasa de senador en senador de intendencia en intendencia a comisión vamos no somos estúpidos la respuesta no es es legal la respuesta es es inmoral que los uruguayos tengan que trabajar mientras el señor graciano pascole cobra 116 mil pesos por mes de salario en antel como gerente de antel pero se la pasa en esta boca es mía y el radio cfm y am del país por todos lados y además de asesorar en comisión al intendente antía maldonado dejémonos de joder dejémonos de joder graciano dejémonos de joder hacer favor te lo pido por favor y como vos hay varios mirá que no es contigo graciano no te conozco nunca hablé contigo jamás hablé contigo no tengo nada personal contra vos pero dejate de joder das una mala imagen la de la imagen del acomodo queremos decir basta con el acomodo sabés por qué graciano porque hay jubilados 150 mil que cobran 10 mil pesos cagados por mes y es una cachetada que le está dando una falta de respeto que le está dando y cuando le dije a louis la calle poe del caso de graciano pues me contestó y me dijo a no graciano es de cardoso sabe que quiso decir con eso luisito que es cardoso el senador cardoso de rocha el que al que pertenece graciano es como que vieran o pertenencia es cardoso el que lo saca a comisión él o le pide a otro para sacarlo a comisión para acomodar a su amigo y correligionario que opera para el partido nacional en los medios de comunicación entonces dejémonos de joder no dejémonos de joder los blancos los colorados hicieron mierda este país también dejémonos de joder esto del frente amplio no puede empezar un día más el gobierno pero yo no soy de votar al menos malo yo no voy y digo bueno está louis la calle poe está prefiero a este antes que siga el frente no no yo no yo no para mí son la misma mierda para mí cambiamos el tarro de mierda nada más lo único que cambia es el tarro la mierda de adentro la misma digamos las cosas como son y no me vengan a joder de que no puedo hablar mal de los blancos los colorados porque estoy favoreciendo el frente el frente es de terror en lo peor que ocurrió en este país en la traición ideológica más grande de la historia de la república oriental del uruguay de toda la historia desde artigas hasta hoy son unos traicioneros muertos de hambre cara de piedra pero no voy a favorecer a quien creo que no va a hacer las cosas bien que la va a ser igual peor un poco mejor y nada más basta de votar al menos malo basta de votar al menos malo terminemos y como somos minoría los que pensamos de esta manera como son los locos como bonica son los locos como bonica bueno vamos a participar vamos cuántos votos tendremos 8 como tenía sánchez sánchez padilla en el programa de televisión 8 bueno 8 8 con principio 8 sabiendo lo que vamos a hacer 8 prometiendo y cumpliendo prometiendo y cumpliendo no prometiendo y acomodarse no prometiendo y seguir cobrando y metiéndose la plata en el bolsillo no seremos 8 pero los 8 le declaramos la guerra despilfarro del dinero público los 8 queremos que no haya más reelección de diputados eterna dos veces y a la vez volvete a laburar hermano y que venga otro como pasa con los intendentes ahora 8 que no queremos más embajadas al pedo que cuestan 100 mil dólares cada una por mes 8 honestos 8 de verdad 8 que tenemos los huevos y los ovarios buen puesto como para enfrentar a este todo mecanismo perverso de los políticos profesionales de este país resulta que montevideo donde estoy en este momento la basura te llega hasta la cintura si fuera el intendente martínez teo la verdad la verdad sinceramente hoy hubiera renunciado si yo fuera el intendente martínez intendente montevideo y veo lo que es montevideo de basura en todo montevideo renuncio pido perdón y me voy digo soy un inútil soy un inútil no supe gestionar me maneja el adión el gremio no puedo hacer nada antes era que no tenía camiones vinieron los camiones y que todo igual hacen lo que quieren con este pelado hubiera renunciado si tuvieras dignidad un poquito nada más de dignidad pedías perdón y te iba para tu casa martínez sin embargo sin embargo miren lo que pasa a mí lo que es este país lo que somos los uruguayos somos tarados somos guampudos soportamos que martínez diga que el problema de la basura siéntese le pido que se sientan porque parados se van a desmayar el problema de la basura es el aumento de basura porque los uruguayos viven mejor y consumen más ustedes se han cuenta lo que dijo este tipo que la culpa la tenemos nosotros que consumimos más claro que porque el frente amplio es tan maravilloso que tenemos tanta plata que podemos gastar consumir comprar y le creamos un problema martínez que ahora tiene más toneladas de basura para levantar la culpa la tiene el pueblo uruguayo y culpa del frente amplio que nos da una gran vida de consumismo y podemos llenar las bolsas de los supermercados y comprar martínez martínez te debería mandar a un lugar de tu madre pero no lo hago porque porque ya me han dicho que no diga más malas palabras amigos que me quieren me dice jorge no te pases bueno no me paso de la línea pero ya sabes dónde te debería mandar martínez dejate de joder por favor y para broche de oro de este 2017 para terminar el 2017 ya con lo que creía que era un récord lo de martínez yo dije esto para el guinés que el intendente diga que hay más basura ese es el problema miren si será amorfo lo hará de vivo o lo verá de tarado tengo la duda yo creo que de vivo es de vivo es de vivo no queda otra y acá viene la última la perlita y les voy a pasar después ramos esto tiene ahí unos audios que le dejé como broche de oro pero está si lo tienen lo pasamos danilo astori en entrevista también de un periodista que les obtiene el micrófono porque mirá si a mí me contesta eso si martínez me contesta eso la repregunta que le hago terminamos a los cuchillazos ahí pero a astori le preguntan y contesta contesta qué en marzo abril del año que viene va a definir si es candidato a la presidencia de la república por el frente amplio en las internas y además dice que él es la verdadera renovación del frente amplio cerra atrás y vamos no sé no sé si danilo astori con 80 años con una trayectoria de terror que nos ha enterrado hasta la cintura a la gran mayoría de los uruguayos que nos mató a impuestos que no mintió permanentemente que juraba y perjuraba antes de las elecciones que el frente amplio no va a aumentar tributos ni va a haber tributos nuevos y nos cagó a tributos nuevos y nos aumentó los tributos en los aumentó las tarifas y no se está matando no se está matando se están matando los uruguayos este tipo tiene el caradurismo decir que él y la renovación qué es esto qué tomada de pelo es se cagarán de risa después lo dirán se meterán al cuarto y se tirarán por el suelo cagándose de risa diciendo viste la que metí viste la que metí dije que yo soy la renovación viste la que metí en qué está pasando y el periodista le tiene el micrófono y después publica eso qué está pasando ya rompimos todos los moldes no hay moldes no hay más moldes ahora la culpa de todo la verdad la responsabilidad de todo acá la responsabilidad de todo es de los uruguayos no tengo duda que de los uruguayos en nuestra es de los uruguayos los uruguayos estamos mal de la cabeza de verdad estamos mal hay un montón de uruguayos que están locos que buscan acomodarse ellos creen que todo está como antes que todavía hay tela para pedir al político quieren seguir viviendo y dependiendo del político estamos todos locos bueno mire yo esto con la verdad de la milanesa este me han pasado cada cosa que bueno uno a veces te da ganas de arrancar e irte al diablo mandar toda la mierda y decirlo coma no jodas más mire este caso lo tiene ramón ahí bueno este caso yo le voy a pasar tres o cuatro audios pongan atención una señora de salto de salto que me decía que yo era bárbaro sensacional que cuando le puse el otro día voy a mandar una milanesa navideña se acuerdan una pequeña mande por dios mande me escribe 0 10 de la noche 0 10 12 y 10 24 horas 10 minutos 0 10 mejor dicho hola es usted periodista quisiera saber si me puede asesorar en algo yo tengo en este momento 1017 whatsapp sin haber podido contestar aún bueno no tiene por qué saberlo la señora también a las 9 y 31 recuerden este 0 10 me mandó eso no que quería un asesoramiento a las 9 y 31 de la mañana o sea nueve horas después me manda esto y no termino diciéndole vaya a cagar porque la verdad ni siquiera eso me interesa y ni me parece tampoco una ofensa ni nada no 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 termino diciéndole nada ni siquiera vaya a cagar esta señora 9 y 31 me manda a cagar yo no no contesté no había contestado no había ni visto lo que me había mandado la noche anterior y me manda eso como se quedó con ganas manda esto que esto hay que viralizar lo esto hay que viralizar lo por dios póngalo ramón le digo viejo solete que les pareció no viejo solete soy porque no contesté yo todavía no había ni visto los audios y para rematar pásenlo entero no más ramón para ser en son un minuto y poco nada más la señora se despacha de esta y les recuerdo la señora que yo era bárbaro que recurría bonita la bonita bárbaro que bonita el bocón sensacional extraordinario cuando fue allí lo con a reclamar los chip asalto fantástico bonita el único medio que estuvo acá bonita bueno esto es lo que opina de bonita la mujer porque no le contesté un mensaje nueve horas después le voy a contar algo nur y abud siempre me dice preguntarle a fulano del semana el bocón preguntarle pedirle ayuda que no sé cuánto este he intentado y estoy segura porque soy mujer y tengo un instinto que no me falla que usted bruto viejo por no decir bruto hijo mierda se debe creer que yo le pido sugerencia o alguna cosa con alguna otra intención viejo y sabe que viejo a mí lo que me importa son los animales no usted y usted ni ninguna otra persona ni ninguno otro humano que no sean mis hijos le quería hacer una pregunta por el tema del zoológico que no se lo voy a hacer obviamente ni quiero dirigirle más la palabra y si que y lo voy a eliminar de mi whatsapp pero antes de eliminarlo quiero que usted escuche lo que yo le estoy diciendo porque yo lo voy a eliminar no le voy a pedir nunca más ayuda porque me pone el visto y estoy pero convencida de que debe pensar esta mujer me de que de cargar o me debe querer quien sabe lo que preguntar está equivocado viejo sabe por qué porque no todas las mujeres somos iguales y la verdad no me interesa ni ni un viejo ni un joven ni nada y menos un viejo que se la da de lindo que se cree que porque tiene no sé qué pero pero convencida estoy de eso no convencida y no me voy a quedar atragantada con esto en el garguero para decirse lo veinte veces le he dicho el o le he preguntado tengo una consulta para hacerle pero pensé que por experiencia o por solidaridad o por todo lo que usted habla por todo esa milanesa y el huevo y el pero huevo eso es la pura verdad uno habla de lo que carece a usted le falta huevo pone huevo frito es lo que le falta lo que uno habla es de lo que carece así que bueno tal vez alguna vez nos encontremos en alguna manifestación en alguna cosa pero yo de mi whatsapp lo voy a eliminar no le voy a pedir nunca más ayuda no era ayuda era una sugerencia que le pedía y otras veces vieron ustedes lo que hay que soportar no hay que soportar pregunto yo tenemos que soportar esto hay que soportar esto de verdad o no hay que soportarlo y mandarla a la mierda que hay que hacer bueno acá está lo que yo hice póngalo ramón póngalo entero nomás esta fue mi respuesta inmediata cuando escuché estos tres audios señor ahora buen día lamento que esté realmente mal de la cabeza sinceramente lo lamento de corazón que sin conocerme sin haber hablado nunca conmigo usted diga semejante disparates insultos y barbaridad la verdad lo lamento mucho mire señora tengo mil 36 whatsapp para contestar no doy abasto no puedo simplemente trato de leer y seguir adelante y ir contestando de a uno en cuanto pueda ahora que escucho esto suyo la verdad me da tanta lástima tanta rabia que sinceramente me da ganas de no sé de decir que para que estoy haciendo todo este esfuerzo que estoy haciendo gratis poniendo mi esfuerzo mi familia hace tantos años para que después desaparezca gente como usted que diga semejante barbaridad así que señora yo no la voy a insultar como insultó usted simplemente voy a decir que dios la perdone porque usted la verdad está enferma que tenga mucha suerte señora yo no elimino a nadie pero le pido por favor elimine de whatsapp y no vuelva a aparecer porque la verdad me hace mucho daño a mí y a todos los que queremos este país adoramos los animales hacemos todo por ellos así que señora sinceramente el consejo que le debería dar que no doy a nadie consejo y que vaya al médico se haga tratar porque usted está enferma bien esa fue mi respuesta es la verdad en un momento te afecta te afecta que salga una locura de esta una barbaridad y viejo sorete y viejo no sé además estoy seguro que usted me quiere cargar pero te digo la verdad hay que tener que tener mierda en la cabeza hay que tener digo yo no la verdad bueno está espero que no toda la gente que escucha la verdad de la milanesa que nos sigue piense de esta manera o que sean trastornados de esta manera te digo la verdad si no he perdido el tiempo soberanamente durante añares tratando de construir una fuerza nueva de uruguayos honestos que trabajen la verdad sinceramente ya paso a decir algo también siempre he dicho que yo puedo lo que puede ayudar es el mínimo ni estoy ofreciendo trabajo a mí nadie me pide trabajo ni pide plata ni me pide nada porque saben que no tengo ni voy a dar o sea si alguien está acá por decir vamos a pedirle después a bonica tal cosa tal otra lo que esté a mi alcance encantado los conocimientos que tenga los contactos que tenga la experiencia que tenga encantado la vida pero si alguien cree otra cosa que no sé que se la pida a geber o a story la verdad sinceramente no estoy en eso solo quiero cambiar mi país quiero ayudar a cambiarlo si tiene razón la señora soy un viejo tengo 64 años ya estoy bastante veterano pero gracias a dios tengo la salud y la energía y la capacidad necesaria como para tratar de hacer algo por mi país nada más que eso tratar de hacer algo por mi país eso lo único que me mueve si no yo no estaba ofreciendo liderazgo del movimiento hasta allá de ninguna manera no estaba ofreciendo a gente que se lidere la lista el senado que lidere el diputado por montevideo no no estaba ofreciendo porque son mejores que yo porque tienen más capacidad porque tienen más conocimiento porque son gente que atrae enormemente o porque simplemente son honestos de probada honestidad no estaría ofreciendo de ninguna manera estaría ofreciendo si tuviera el ego de yo ser salir estar le reitero siempre aquellos que inclusive se han puesto a decirme hiciste todo el basta ya para acomodarte voz en una banca me lo paso por el culo los 300 palos la partida que no cobraría si fuera legislador tengan la seguridad y no ofrecería me hubiera acomodado cuando me ofrecieron todos todos los partidos políticos a lo largo de 22 años me ofrecieron integrarme y estar en un lugar en una lista que hubiera salido legislador hace muchísimos años y le hubiera dado de la seguridad si fuera deshonesto si fuera corrupto delincuente le hubiera dado la seguridad económica a mis hijos que hoy están repartiendo pizza que tengan un buen año quizá mañana le mande un saludito de fin de año a todos pero gracias a todos los que me comprenden los que no me comprenden como esa señora bueno que se vaya a la mierda que no la verdad sinceramente no me queda otra que se vaya a la mismísima mierda y se deje de joder astori daniel martínez son un asco ustedes la verdad son un asco astor y vos no sólo la renovación vos sos simplemente una garrapata humana vendida vilmente al fondo monetario internacional que tanto dijiste durante toda tu vida que había que pararle el carro y no pagarles más y no pagar los intereses que estamos pagando te bajaste los pantalones danilo te bajaste los pantalones y te clavaron los capitalistas del mundo te pusiste al servicio de ellos para perdurar en el poder en el gobierno y enriquecerte como te hace enriquecido y acomodando a tus amantes y después tus novias y después tus esposas esa es la realidad y vos daniel martínez das lástima todavía tenés pretensiones de ser presidente de la república por dios si vos sos presidente de la república con lo que están mostrando de intendente bueno luego lo fue tabaré vázquez con lo que demostró durante 10 años como gestión de intendente los uruguayos o cambiamos o nos avivamos o nos informamos o seguiremos jodidos toda la vida está en cada uno de nosotros hasta mañana feliz año para todos